Música Darte las declaraciones Ya le dijiste a tus amigas que me extrañas Y que olvidarme no era como te pensabas Pues no, que se te complicó el asunto de vivir sin mis besos Y ahora vienes a explicármelo en persona Yo nunca he sido alguien que fácil perdona Pero con mucho gusto te puedo escuchar Cuéntame más, dime que fue un error abandonarme Que mis brazos no eran reemplazables Que le batallas para sonreír Cuéntame más, esto te va poniendo interesante Ahora aceptas que ser mi ex te duele Que te hago falta de viernes a viernes Cuéntame más, que tengo el tiempo para disfrutarte Como te arrepientes Y aunque volver Ni lo pienses Y volver contigo Eso ni lo pienses Y ya está, si me ha gustado Y ya está, si me he gustado Y ya está, si me ha gustado Y ya está, si me ha gustado Y ya está, si me ha gustado Cuéntame más, dime que fue un error abandonarme Que mis brazos no eran reemplazables, que le batallas para sonreír Cuéntame más, esto te va poniendo interesante Ahora aceptas que ser mi ex te duele, que te hago falta de viernes a viernes Cuéntame más, que tengo el tiempo para disfrutarte como te arrepientes Tengo que volver, ni lo pienses ¡Gracias! ¡Gracias!